Bueno, comentarles que esta unidad pues está dirigida a lo que vendría a ser principalmente el diagnóstico en neuropsicología. Esta unidad de diagnóstico como tal pues se representa por aquellos fundamentos teóricos que tienen que ver con la evaluación neuropsicológica como tal, integrados a lo que vendrán a ser las vistas a la aplicación clínica y a la investigación. Dentro de los objetivos planteados para esta unidad tenemos pues reconocer la importancia de lo que es la perspectiva justamente de estos fundamentos teóricos de la evaluación neuropsicológica, adquirir conocimientos amplios e integrados sobre las técnicas aplicadas a la evaluación neuropsicológica y a la investigación neuropsicológica como tal. La integración de los contenidos también a aquellas, respecto a aquellas técnicas de exploración en neuropsicología y finalmente el manejo de conceptos básicos y metodológicos relacionados con aquellos instrumentos de medida neuropsicológica en cuanto a su aplicación e interpretación. Bueno, para pues introducir al tema vamos a denotar un tanto pues que el origen justamente de la neuropsicología se relaciona fundamentalmente con el hecho de que hasta hace poco pues no existían técnicas que nos permitieran observar el cerebro en vivo. Es por ello pues que las lesiones cerebrales no podían ser estudiadas más que directamente. Esto pues solo era posible en circunstancias excepcionales como por ejemplo heridas por penetración de cuerpo extraño en la masa encefálica. Esto pues condujo al intento de encontrar un método que permitiera determinar la existencia de aquellas lesiones cerebrales y de su localización a partir del estudio de las alteraciones conductuales que producían estas lesiones. Uno de los primeros ejemplos que se dio en el ámbito de la neuropsicología justamente se estudió en este paciente conocido como Phineas Gage, el cual veíamos en la anterior diapositiva, y en el cual pues se denotó justamente que la lesión que le había producido el ingreso de una barra de metal por la mejilla izquierda y había salido esta barra por el lóbulo frontal. Había ocasionado daños justamente en el tejido de este lóbulo tan importante para el funcionamiento ejecutivo y a partir de ello pues se pudieron hacer muchas, se establecieron diversas teorías, se establecieron diversos contenidos que sustentaron lo que era la evaluación misma y el diagnóstico en neuropsicología. Sabemos pues que justamente los orígenes de la neuropsicología coinciden con un periodo que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta los años 40 del presente siglo. En este periodo pues la psicología se encontraba justamente en sus albores y no se disponía de un marco teórico para el estudio de las alteraciones conductuales producidas por lesiones cerebrales. Es por ello pues que en cuanto a lo que se refiere a investigación básica que se desarrolla dentro del marco de la neuropsicología y debido a las limitaciones que existían dentro de la metodología que le era propia a esta neuropsicología pues se logró muy escasa productividad. En este sentido pues un grupo de investigadores se planteó retomar lo que eran los primeros, lo que planteaban los primeros neuropsicólogos en sus diagramas y buscaban y buscaron en otras disciplinas una nueva vía que les permita ahondar mucho más en aquellos procesos metodológicos para sustentar lo que era una evaluación neuropsicológica y una vez pues dentro de este marco conceptual teórico asociarlo a lo que era una metodología científica como tal. Es por eso que la neuropsicología es diferente de la práctica de la psicología clínica con pacientes neuropsicológicos. La neuropsicología pues tiene un doble objetivo. Por un lado modificar las conductas interactivas del paciente que son susceptibles o que han de ser modificadas en este caso y por otro lado pues tratar la ansiedad y la depresión generadas por la propia lesión cerebral o por la conciencia de aquellos déficits que padece el paciente. En ambos casos esta práctica pues depende de la neuropsicología ya que esta ha de estar basada en el conocimiento que nos proporcionan todo el contenido teórico que sustenta la neuropsicología y pues justamente estableciendo la relación acerca de cómo funciona el paciente y no cuánto. Es decir, se centra mucho más en el proceso de evaluación tanto como se denomina cualitativa y no en el cuánto, es decir, en la obtención numérica a través de las pruebas. En este sentido se evalúa pues en cada momento el sistema cognitivo afectivo del paciente. Existen técnicas que están relacionadas al proceso mismo de evaluación neuropsicológica y que en años más recientes han venido a contribuir a lo que vendrá a ser justamente el respaldo de la evaluación neuropsicológica como tal. Estas técnicas se denominan técnicas de exploración complementaria del sistema nervioso y justamente se utilizan en el ámbito de lo que es la neuropsicología. Por un lado, dentro de estas técnicas de exploración tenemos aquellos denominados métodos anatómicos. Los métodos anatómicos contienen a diversos métodos que respaldan justamente al proceso dirigido a lo que fue la investigación en neuropsicología y posteriormente a este proceso de diagnóstico. Entonces, pues dentro de los métodos anatómicos tenemos en primer lugar a las técnicas neuroquirúrgicas, estas técnicas que se empezaron justamente a utilizar desde la antigüedad con el objetivo de aliviar los efectos de las lesiones cerebrales. Las lesiones cerebrales adquiridas, especialmente en la corteza cerebral, permiten acceder al conocimiento de las funciones mentales superiores. La neuropsicología, pues habitualmente solamente se sirve de lesiones inducidas experimentalmente en estudios animales, mientras que en humanos habitualmente va a utilizar lo que se conocen como los métodos clínicos, es decir, observar aquellos efectos que tienen una determinada lesión cerebral, justamente sobrevenida sobre la conducta. Al utilizar estos métodos clínicos, pues se trata de establecer justamente mediante la vía inductiva, aquellas leyes generales sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Solo en estas ocasiones, pues se utilizan lesiones cerebrales inducidas con fines terapéuticos para el tratamiento de distintas afecciones, como son, por ejemplo, la epilepsia, los tumores cerebrales o severos trastornos emocionales y de conducta, que pueden ser tratados con lo que vendría a ser las técnicas neurocirúrgicas inducidas. A lo largo del tiempo, pues se han ido utilizando diversas técnicas de tipo lesional para acceder al conocimiento de aquellas funciones cerebrales, fundamentalmente lo que eran la craniotomía, la ablación de tejidos nerviosos, la comisurotomía y la hemisferectomía. La craniotomía, que es una de las técnicas más antiguas y primitivas justamente de estas técnicas relacionadas con las técnicas neurocirúrgicas, pues sabemos que también en nuestro medio contamos con algunos cráneos fosilizados, donde podemos encontrar justamente rasgos acerca de estos procedimientos que eran primitivos para su época, pues en el estudio de lesiones cerebrales. Las creencias primitivas justamente sobre el origen de la enfermedad mental hacían suponer, pues, que los malos espíritus eran los causantes de las alteraciones mentales del sujeto, por lo que, pues, se realizaban para aliviar esta situación, se realizaban operaciones de trepanación del cráneo y que han sido realizadas por diferentes civilizaciones y culturas, pues, con el objetivo de liberar al paciente de sus problemas mentales. Otra de las técnicas también más antiguas relacionadas con las técnicas neurocirúrgicas, se relacionan con la ablación del tejido nervioso. Esta técnica consistía justamente en la destrucción de tejido encefálico para poder eliminar alguna función anormal del sistema nervioso. Dependiendo de la zona que vaya a ser eliminada, la ablación recibía, pues, distintas denominaciones. Por ejemplo, si se realizaba una ablación en la corteza misma, se denominaría como corticotomía, la talamotomía relacionada con la ablación del tejido que tiene que ver con el tálamo, la palidotomía, justamente con regiones del globo pálido, y la amigdalectomía relacionadas con aquellas regiones que sufrieron ablación justamente de las amigdalas cerebrales. Dentro de la ablación de tejido nervioso, surgen algunas técnicas que justamente se relacionan con regiones localizadas en particular. Por un lado tenemos a la lobectomía, que consistía en lo que era la resección quirúrgica total o parcial de un lóbulo cerebral. Esta técnica, pues, fue utilizada especialmente para el tratamiento de epilepsias parciales resistentes a los fármacos. Por otro lado tenemos a la lobotomía, que consistía en la destrucción de fibras y células nerviosas con el objetivo de aislar un lóbulo cerebral del resto del cerebro. Y por otro lado, pues, la leucotomía, que era una variante de la lobotomía en la que se lesionaban las fibras de sustancia blanca subcortical con fines finalmente terapéuticos mediante la utilización de un aparato especializado denominado el leucotomo. Bueno, la lobotomía, pues, ahí vemos un ejemplo de cómo se circunscribe justamente a la resección quirúrgica de parcial o total de un lóbulo en específico. Para el tratamiento de epilepsias, la lobotomía más frecuente que se realizaba era la lobotomía del lóbulo temporal, ya que este lóbulo estaba muy relacionado justamente con aquellas crisis epilépticas y mucho más relacionadas con aquellas crisis que tenían que ver justamente o que se diagnosticaban como, por ejemplo, relacionadas con posesiones o con malos espíritus y demás. Entonces, el lóbulo temporal fue uno de los más estudiados dentro de esta técnica de lobotomía. Una variante importante justamente en este tipo de técnica quirúrgica dentro de la ablación de tejido nervioso también se encontraba relacionada con lo que fue la lobotomía transorbital. En 1935, 12 neurocirujanos que iniciaron justamente lo que fue las técnicas de operaciones quirúrgicas consistentes justamente en cortar aquellas conexiones que se asociaban entre las áreas prefrontales con el resto del cerebro para mitigar lo que eran las manifestaciones psicóticas, eran Egas Moniz y Almeida Lima, los cuales justamente realizaron este tipo de operaciones para tratar aquellas manifestaciones de tipo neuropsiquiátrica. En 1949, pues Moniz recibió el premio Nobel de medicina por estas investigaciones que había realizado en sus pacientes. Fue hasta el advenimiento de los neurolépticos en la década de los 50 que esta técnica se utilizó para aminorar los síntomas positivos de la esquizofrenia. Como bien les comentaba, pues una variante de esta ablación de tejido nervioso de lobotomía es la lobotomía transorbital. Esta se inició a partir de los años 40 del pasado siglo y consistía en introducir un punzón bajo el párpado con unos pequeños golpes de martillo y empujándolo hacia el interior de la zona basal en los lóbulos frontales hasta llegar a seccionar las conexiones entre lóbulos frontales y el resto del cerebro. Esta lobotomía frontal, pues presentaba muchos efectos evidentemente secundarios, ya que eran frecuentes los signos de disfunción ejecutiva en estos pacientes, es decir, dificultades, por ejemplo, para programar la conducta, dificultades justamente en la personalidad, mal control de las respuestas emocionales o epilepsias como efectos secundarios. Actualmente, pues esta técnica, como la anterior, la de la craniotomía, están en desuso, ya que, pues muchos miles de personas han sido sometidos a este tipo de cirugías y por este particular uso de estas técnicas tan radicales, pues quedaron muchos pacientes secuelados en su época. Otra, bueno, ahí vemos un ejemplo de justamente lo que les comentaba acerca de la lobotomía transorbital, donde se ingresa el punzón por el párpado hasta destruir el tejido del lóbulo frontal. Otra de las técnicas neuroquirúrgicas, pues la comisurotomía, que tiene que ver, que se conoce actualmente como el split brain o el cerebro descendido. Esta consiste en una decisión quirúrgica nuevamente de las comisuras que conectan ambos hemisferios cerebrales con fines terapéuticos. Esta se realiza principalmente mediante una ablación del cuerpo calloso y esta operación se denomina la callosotomía. Se suele utilizar para el tratamiento justamente de crisis epilépticas tónico-clónicas que generalmente se diagnostican como rebeldes al uso de fármacos antiepidéticos. La callosotomía, unida pues a determinadas pruebas de tipo psicofísicas, van a permitir estudiar lo que son las funciones de cada hemisferio cerebral por separado. Actualmente se utiliza la comisurotomía parcial del cuerpo calloso, ya que evidentemente se considera menos agresiva que una comisurotomía completa. Otra de las técnicas neuroquirúrgicas, pues la hemisferotomía, que consistía en la ablación total o parcial de un hemisferio cerebral con el objetivo nuevamente de tratar enfermedades neurológicas graves como son tumores o epilepsias fármacos resistentes. Inicialmente se realizaba una operación de ablación completa del hemisferio dañado, pero pues este hecho provocaba también evidentes efectos secundarios muy negativos como era la excesiva acumulación de hierro en la sangre, conocida como hemosiderosis. Estos fenómenos ocasionaban evidentes cambios tanto cognitivos como conductuales en el paciente. Ahí vemos un ejemplo de una hemisferectomía realizada en un paciente. Vemos la técnica, mediante la técnica de resonancia magnética, cómo se presenta en estos pacientes justamente la ablación completa del hemisferio dañado. En este caso, pues del hemisferio izquierdo. Se conoce que dentro de lo que vendría a ser la hemisferectomía, pues hay una diferencia entre lo que es la hemisferotomía parcial y completa, ya que justamente la parcial pues implicaba la recepción justamente parcial de uno de los dos hemisferios cerebrales. Generalmente esta ablación se realizaba en lóbulo temporal y en la región central, preservando las restantes estructuras. La plasticidad cerebral contribuía justamente al proceso de recuperación de diversas funciones que habían sido dañadas con la ablación de un hemisferio completo. En el caso, por ejemplo, de niños de corta edad que habían sufrido de hemisferectomía izquierda, era aconsejable en este caso, pues que se realice la operación antes de los cuatro años con el objetivo de que el hemisferio derecho pudiera asumir las funciones del hemisferio izquierdo. Otro de los estudios que se relacionan con estas técnicas neuroquirúrgicas tienen que ver ya con técnicas de tipo no invasivo, entre ellas con una de las técnicas conocidas como la disociación doble, donde esta técnica no invasiva fue introducida por Tuber para conocer los efectos de una lesión cerebral sobre el comportamiento y que posteriormente ha inspirado esta técnica a los postulados de la teoría de la modularidad de Fodor. La tarea de la modularidad está inmersa dentro de aquellas teorías que sustentan justamente a las bases fundamentales de la neuropsicología cognitiva como tal. Esta disociación doble resulta de gran utilidad como medio en la evaluación de la neuropsicología clínica. Esta se puede desarrollar de dos maneras. Por un lado tenemos a la disociación intrahemisférica y por el otro a la disociación intrahemisférica. La disociación intrahemisférica es una técnica donde se asume que las funciones de los dos hemisferios están disociadas entre sí, es decir, que son diferentes entre sí, por lo que las lesiones de un hemisferio afectarían a ciertas tareas que dependen de él, pero no así a las áreas homólogas del otro hemisferio. Por ejemplo, pues si nosotros asumimos que el hemisferio derecho es dominante para la música, sus lesiones afectarán más a la capacidad para tocar instrumentos o a la capacidad para discriminar en series tonales que cuando resulta lesionado el hemisferio izquierdo. Por otro lado tenemos la disociación intrahemisférica. Esta pues denota justamente que dentro de cada hemisferio se produce una disociación funcional, es decir, que se va a presentar pérdida de función únicamente en aquellas áreas que se ven afectadas por el daño, pero no en áreas diferentes. De esta forma, pues ciertas lesiones del hemisferio izquierdo, por ejemplo, afectarían a la lectura, mientras que otras solo afectarían a la escritura. Si comparamos justamente las lesiones de áreas diferentes en relación con una misma función, se puede establecer cuál de las áreas está afectada. Mediante esta técnica de disociación intrahemisférica, también se puede realizar disociaciones triples, héroces y pues así sucesivamente, ¿no? Otra de las técnicas no invasivas se refieren a la técnica de anestesia cerebral que fue planteada por WADA en 1949. Esta técnica, pues justamente describió por primera vez un método para la determinación de la dominancia para el lenguaje y que producía inhibición hemisférica de lado y, bueno, de forma ipsilateral sin afectar a las funciones vitales básicas. Esta prueba consistía en la inyección intracarotidia de un anestésico cerebral, conocido como el amobarbital. Esto se realizaba en dos vías separadas, una para cada hemisferio. La técnica consistía en sí misma, pues en el ingreso o en la inyección de este anestésico donde se incorporaba un catéter a la arteria carotida interna y antes de la inyección del anestésico se le enseñaba al sujeto las pruebas que se le iba a realizar para que él pueda familiarizarse con ellas. Los efectos de la anestesia, pues duraban varios minutos durante los cuales se podía estudiar lo que era la dominancia para el lenguaje y la memoria. Durante este periodo que duraba la anestesia hemisférica, pues se producía una inactivación de determinada función que sugería que la misma se encontraba localizada en dicho hemisferio. Esta técnica también a su vez se utilizó para estudiar a partir de los años 60 mediante o con el respaldo de este autor Milner, se utilizó para estudiar lo que era la memoria en pacientes con epilepsia del óvulo temporal y actualmente se utiliza en cirugías de epilepsia como predictor de la amnesia en pacientes que van a someterse justamente a la obectomía del óvulo temporal por presentar epilepsias con crisis resistentes al tratamiento farmacológico. En este estudio del test de WADA y la memoria, pues Milner basó su hipótesis en que si se producía una ablación unilateral para mitigar el efecto de aquellas crisis epilépticas, podía aparecer amnesia anterógrada si el hemisferio anestesiado era dominante para la memoria. Mediante, pues, esta técnica de WADA era posible identificar aquellos sujetos que iban a presentar amnesia. Entonces, pues, la utilización de neurocirugía debería limitarse a quienes no tengan riesgo de presentar amnesia posquirúrgica. Desde la introducción de este test de WADA justamente se ha logrado disminuir sensiblemente lo que es el número de amnesias globales causadas por lobectomías en enfermos epilépticos, evitando así, pues, las consecuencias que puede tener la pérdida de capacidad, de esta capacidad para la adquisición de nuevas informaciones. A partir también de estos estudios en memoria, se utilizó el test de WADA en la demostración de lesiones a nivel de hemisferio cerebral izquierdo, donde justamente se estudió las manifestaciones del lenguaje en estos pacientes. A través del ingreso de esta anestesia cerebral, se demostró en hemisferio izquierdo que si existía lesión en este hemisferio, era posible que el hemisferio derecho, pues, pueda asumir las competencias del lenguaje, especialmente si las lesiones cerebrales habían sido precoces. Actualmente, el test de WADA sigue siendo utilizado o es una de las técnicas más válidas para determinar la dominancia cerebral para el lenguaje, ya que, pues, si el hemisferio anestesiado es el dominante para el lenguaje, se va a producir lo que se conoce como un paro afásico o pérdida del lenguaje de manera transitoria por el ingreso de este anestésico al hemisferio dominante. Por otra parte, pues, mediante esta prueba de WADA se ha demostrado que los sujetos diestros no tienen representación bihemisférica del lenguaje, a diferencia de lo que sucede en algunos pacientes que son turdos que pueden tener dominancia para el lenguaje en ambos hemisferios. A partir de ello y habiendo visto, ¿no?, cómo se dio el respaldo de aquellas técnicas neurocirúrgicas tanto invasivas como no invasivas al ámbito de neuropsicología, pues, se establecieron hace no muchos años nuevas técnicas dirigidas al diagnóstico de tipo estructural. Estas técnicas conocidas como las técnicas de neuroimagen o relacionadas también con lo que se denomina la neuroimagen anatómica. Estas técnicas de neuroimagen anatómica son técnicas de neuroimagen de tipo estructural que van a generar proyecciones en imágenes del sistema nervioso y que permiten identificar aquellas alteraciones neuroanatómicas que están relacionadas con el daño cerebral adquirido. Desde las técnicas de radiografía convencional hasta las técnicas modernas como son la tomografía computarizada, la resonancia magnética nuclear, se ha producido un gran salto en lo que es la importancia que se debe dar a estas técnicas para permitir la identificación visual del interior del encéfalo y sus posibles anomalías. Las técnicas de neuroimagen anatómica resultan esenciales para el diagnóstico neurológico y nos pueden resultar muy útiles tanto en el diagnóstico neuropsicológico como en los procesos de rehabilitación cognitiva, ya que nos permiten relacionar los hallazgos que se realizaron en las pruebas como tal con las alteraciones neuroanatómicas que se presentan en los pacientes. Otras técnicas de neuroimagen anatómica actuales menos usuales que la tomografía computarizada y la resonancia magnética, pues son el Doppler transcranial, la angiografía, la angioresonancia, la neumoncefalografía, que también son técnicas que pueden ser utilizadas de modo complementario para confirmar aquellos hallazgos obtenidos mediante las pruebas neuropsicológicas. Por un lado, pues aquí tenemos a la tomografía computarizada, que es una de las técnicas anatómicas de neuroimagen anatómica que recurre a lo que es la utilización de una fuente emisora de rayos X. No vamos a explicar mucho de la física del tomógrafo como tal, pero pues se realiza mediante el ingreso del paciente a una máquina conocida como el tomógrafo, donde a través de la emisión de los rayos X se realiza una detección de los fotones que giran sobre la cabeza del paciente y pues se toman a partir de ellas diversas fotografías de la masa encefálica en distintos niveles de profundidad o lo que se denominan como cortes anatómicos. A través de esta técnica, pues justamente se establecen estas imágenes y tiene una eficacia diagnóstica que puede aumentar justamente con la inyección de sustancias de contraste de tipo yodadas que incrementan lo que es la diferenciación entre los diferentes tejidos cerebrales. Entonces ahí vemos el tomógrafo y cómo ingresa el paciente para la emisión justamente de los rayos X y que van a realizar cortes a distintos niveles de profundidad de la masa encefálica y nos van a brindar esta cara pues del encéfalo conocida como el corte axial. Este corte nos va a mostrar cortes que van desde la base del tronco hasta lo que vendría a ser justamente la parte superior de la cabeza. Tenemos por otro lado lo que es la resonancia magnética nuclear. Esta técnica de neuroimagen anatómica es una técnica no invasiva y pues es de aparición posterior a la tomografía axial computarizada. Esta pues justamente ofrece imágenes de alta resolución obtenidas a partir de la medida de las ondas que emiten los átomos de hidrógeno que se encuentran en los tejidos cuando son activadas por ondas de radiofrecuencia en determinado campo magnético. El paciente nuevamente es introducido a un escáner y pues físicamente pues los botones de hidrógeno giran naturalmente dentro de los tejidos y se alinean por efecto del campo magnético creado por el escáner. posteriormente a ello se aplica lo que es el campo magnético externo que se conoce como la radiofrecuencia y pues esto refleja una imagen a medida que justamente los fotones empiezan a relajarse y alinearse de nuevo hasta volver a su posición original. Estas señales pues justamente emiten imágenes de alta resolución del encéfalo. Según el tipo de imagen que vaya a emitirse en la resonancia magnética, las conocemos por ejemplo como imagen de resonancia magnética potenciada en T1, imagen de resonancia magnética potenciada en T2 y a diferencia de la tomografía externo computarizada, esta nos va a permitir, nos va a permitir una mayor resolución y una mayor cantidad de cortes anatómicos de diversa índole, entre ellas pues tenemos el corte axial, el corte coronal y el corte sagital. Ahí tenemos otro ejemplo de lo que vendrían a ser imágenes de resonancia magnética potenciadas en T1, donde podemos observar nuevamente un corte axial u horizontal de la estructura encefálica como tal y vemos pues evidentemente tanto estructuras corticales como subcorticales de mucha más alta resolución que en la tomografía. Ahí vemos una comparativa también entre lo que vendría a ser la imagen por tomografía computarizada y las imágenes de resonancia magnética, por ejemplo, ante la presencia de un edema de tipo, un edema cerebral localizado en el lóbulo, en el lóbulo témporo, en el región témporo frontal y vemos ahí como la resolución tanto en potenciada en T1 como en T2 se ven mucho mejor que en la tomografía. Estas técnicas de neuroimagen justamente anatómica nos van a brindar la posibilidad de poder realizar diagnósticos mucho más certeros al momento de compararlos con los resultados de la evaluación neuropsicológica como tal. Ahí vemos un cuadro comparativo de lo que es la tomografía computarizada y la resonancia magnética con datos de relevancia como son el año de invención, qué grado de invasividad tienen, cuál es la precisión de las imágenes como tal, cuál es el coste de su utilización, sus limitaciones, el grado de sensibilidad y el fundamento técnico que utilizan cada una de las técnicas. Por un lado, bueno, pues ya habíamos visto lo que son las técnicas de neuroimagen anatómica y por el otro, pues tenemos aquellas técnicas de neuroimagen funcional. Estas están, están, se llevan a cabo a partir justamente de los años 70 como una necesidad para conocer más a fondo lo que es el cerebro y principalmente, pues no solamente en su anatomía, sino en su funcionamiento. Ya hace más de 100 años, pues los científicos habían postulado la idea de que aquellas áreas del cerebro que estaban más activas tenían mayor aporte sanguíneo, así como mayor consumo energético. Tuvieron que pasar, pues, muchos años hasta que la tecnología actual pudo desarrollar imágenes de la actividad mental del cerebro en acción, es decir, en tiempo real, ¿no?, demostrando que efectivamente la parte del cerebro que esté más activa tiene mayor consumo de energía, es por esto, pues, que la utilización de estas técnicas de neuroimagen funcional se van a ampliar a diversos ámbitos de investigación, de diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, ya que estas técnicas nos proporcionan, pues, mapas cromáticos, es decir, pues, a colores del sistema nervioso en base al registro de lo que es la percusión sanguínea en el cerebro. Todo ello relacionado principalmente con la neurofisiología como tal. Estos registros se realizan basándose justamente en lo que tiene que ver con la circulación o la percusión, con el tiempo de percusión sanguínea en el cerebro, el metabolismo de la glucosa, también en estructuras encefálicas, el nivel de consumo de oxígeno o la actividad de los neurotransmisores. Estas técnicas de neuroimagen funcional son principalmente recomendables en diversas ocasiones. Por ejemplo, en confirmación, pues, del diagnóstico de muerte cerebral, en sospechas de tumor cerebral primario o metastásico, o en aquellos estudios, pues, en profundidad de cuadros epilépticos como tal. Para la neuropsicología, pues, el mayor interés que radican estas técnicas de neuroimagen funcional se relaciona, pues, con que por primera vez se puede utilizar o se puede estudiar el cerebro en vivo, observándose las modificaciones metabólicas que se producen durante la realización de tareas de tipo cognitivo. Aunque, pues, las técnicas de neuroimagen anatómica superan mucho a las técnicas de neuroimagen funcional, tienen algunos inconvenientes, justamente como el costo, pues, elevado de estas pruebas, la excesiva artificiosidad numérica, que nos generarían, pues, justamente algunos impedimentos al momento de hacer la utilización de estas técnicas. Diversos autores, pues, han señalado que, aun cuando las imágenes cerebrales producidas por las pruebas de neuroimagen funcional parecen fotografías genuinas de lo que es la actividad cerebral, son en realidad, pues, una representación gráfica de análisis matemáticos empleados. Se requieren, pues, numerosas mediciones durante lo que son las fases de activación y de reposo, tanto en sujetos sanos como en sujetos patológicos, y a medida que se van aplicando todas estas, estos pasos para registrar la imagen como tal, se va sacando una media estadística de oscilaciones que produce el metabolismo cerebral. Ahí vemos un cuadrito de ventajas y limitaciones entre, o más bien, referidas a lo que es la utilización de la neuroimagen funcional en neuropsicología. Por un lado, pues, ventajas tienen mayor precisión diagnóstica, nos permitieran conocer mejor el funcionamiento del cerebro en vivo, mejoran el conocimiento de diversos cuadros clínicos, son parámetros más fiables para evaluar lo que son los procesos de rehabilitación y permiten concretar mejor aquellas estrategias de rehabilitación cognitiva. Por otro lado, pues, sus desventajas, su costo muy elevado, no existen, pues, suficientes bases normativas en grupos no patológicos, tienen una gran complejidad metodológica y permiten lo que es una escasa generalización de resultados y lo que comentamos de la artificiosidad numérica. Dentro de estas mismas técnicas de neuroimagen funcional, pues, tenemos a la medida del flujo sanguíneo cerebral regional. Esta medida está relacionada con lo que vendrá a ser justamente, pues, una de las técnicas pioneras dentro del campo de la neuroimagen funcional. Esta medida del flujo sanguíneo, actualmente en desuso, sirvió para presentar o para asentar aquellas bases de la moderna neuroimagen funcional. La medida, nuevamente, del flujo sanguíneo cerebral está relacionada con aquellas técnicas de estudio que se toman desde la neurofisiología como tal. Los primeros estudios sobre esta técnica se realizaron en los años 60, demostrando, pues, que las fluctuaciones en la actividad mental se reflejaban en aquellos cambios metabólicos regionales en el cerebro. Ahí vemos un ejemplo de… mucho más didáctico de lo que vendría a ser el registro del flujo sanguíneo cerebral regional, donde vemos cómo se manifiesta tanto… bueno, la diversa actividad que va a realizar el cerebro en cuanto a metabolismo se refiere. Ahí vemos en rojo, por ejemplo, cómo se denota la alta actividad metabólica y según va cambiando la tonalidad, pues, también va disminuyendo la medición de la actividad como tal. Esta técnica se utiliza, pues, como se decía, pues, en tiempo real, ¿sí? En registros de tiempo real. A pesar de estas limitaciones de la utilización de esta medida de flujo sanguíneo cerebral, pues, las investigaciones mediante esta técnica se hicieron… mediante esta técnica se hicieron, pues, importantes aportaciones al conocimiento sobre el metabolismo cerebral. se estableció, mediante esta situación, que el neocórtex, es decir, la corteza cerebral, pues, consume mucho más energía que las estructuras de tipo paleocórticas. Por otro lado, pues, las estructuras subcorticales consumen menos energía que la corteza cerebral como tal. Por otro lado, se estableció que la relación de tareas con mayor carga espacial, como, por ejemplo, seguir mentalmente una trayectoria conocida, incrementan el flujo sanguíneo en áreas occipitales, temporales, postero-interiores y parietales, postero-superiores. Y cuanto mayor es la complejidad de la tarea cognitiva, evidentemente, pues, mayor es el incremento de la percusión sanguínea en un área local del cerebro. Ahí nuevamente vemos una neuroimagen referida justamente a la medida de flujo sanguíneo cerebral. Ahí vemos, por ejemplo, un cerebro en descanso, durante periodos de descanso, donde vemos diversa actividad de tipo metabólico, tanto en estructuras corticales como subcorticales. Y vemos cómo, por ejemplo, cambia la medida de flujo sanguíneo. Por ejemplo, cuando una persona está caminando, se manifiesta mucha más percusión en áreas, por ejemplo, de tipo motor, que tienen que ver con control motor. Por ejemplo, cuando la persona está observando, se registra mayor actividad en áreas posteriores del cerebro, que tienen que ver con lóbulo occipital. Cuando uno está escuchando, se registra mayor actividad en áreas corticales, en lóbulos temporales. Cuando uno está pensando, se va a registrar mayor medida del flujo sanguíneo o mayor medida del metabolismo cerebral en áreas frontales. Y finalmente, cuando uno está recordando, también se establecen algunas medidas de flujo sanguíneo cerebral mayores en áreas relacionadas con estructuras temporales. Entonces, en ese sentido, pues, esta técnica nos permite observar justamente cómo va procesando, cómo va funcionando cada una de las áreas corticales en el cerebro. Estas técnicas utilizadas actualmente bajo el respaldo de lo que es justamente la investigación relacionada a la neurociencia y a la neuropsicología. En este momento les voy a dar paso a que podamos ver si tienen preguntas al respecto, si tienen comentarios, para que podamos resolverlos, porque ya nos quedan cinco minutitos. Comento los objetivos de aprendizaje para que podamos tener un poco en claro lo que vendremos a desarrollar, pues, en la unidad. Por un lado, pues, reconocer lo que es la importancia de la perspectiva de aquellos fundamentos que sustentan a la evaluación neuropsicológica como tal. Por otro lado, adquirir aquellos conocimientos amplios e integrados sobre las técnicas aplicadas a la evaluación neuropsicológica y a la investigación neuropsicológica. Además de la integración de los contenidos respecto a las técnicas de exploración neuropsicológica y finalmente el manejo de aquellos conceptos básicos y metodológicos relacionados con los instrumentos de medida en neuropsicología relacionados con la aplicación e interpretación de los mismos. Introduciendo lo que es la unidad, pues, se sabe que el origen de la neuropsicología se va a relacionar fundamentalmente con el hecho de que hasta hace poco, pues, no existían técnicas que permitieran observar el cerebro en vivo. A través de lo que fue la implementación de estudios relacionados justamente con las lesiones cerebrales, donde estas lesiones no podían ser estudiadas más que directamente, lo que era, pues, solo posible a través de circunstancias como, por ejemplo, heridas por penetración de cuerpo extraño, estas técnicas justamente se aplicaron o fueron generando gran interés al momento de lo que se refería al estudio justamente del cerebro en este tipo de lesiones. Esto condujo justamente al intento, pues, de encontrar lo que fue un método relacionado a determinar la existencia de lesiones cerebrales y de su localización. A partir del estudio de estas alteraciones conductuales producidas por dichas lesiones es como se establece un método de correlación denominado el método de correlación clínico-anatómico. Los orígenes de la neuropsicología, en particular, perdón, los orígenes, los orígenes de la neuropsicología, como tal, se relacionan fundamentalmente con el hecho de que, pues, hasta, hasta estos días, no existen técnicas que permitan observar el cerebro en vivo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina Bueno, entonces, pues, si no hay preguntas, no hay preguntas. Entonces, vamos a parar la sesión acá y nada más, permítanme tomar nota de sus nombres y comentarles que ya tenemos los foros en plataforma, que no olviden ingresar a sus foros para realizar las tareas que se envían a través de la plataforma y, finalmente, pues, si vamos a ir subiendo material que tenga que ver justamente con el proceso de evaluación como tal neuropsicológica, voy a subir una prueba completa para que ustedes puedan tener a mano una batería que les permita realizar una evaluación neuropsicológica y si me hubiera gustado, principalmente, pues, darles o generar una práctica de lo que es la aplicación de esta prueba, pero por el corto tiempo que tenemos en cada módulo, pues, esto casi no es posible ya que, pues, la evaluación neuropsicológica como tal conlleva muchísimo tiempo respecto a lo que es la aplicación de cada una de las pruebas, a qué población va dirigida y demás. Entonces, en ese sentido, sí les voy a proveer la información respectiva y ojalá podamos generar mayor participación con esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a los asistentes y, pues, espero el día jueves nuevamente para otra sesión. Muy buenas noches, ¿sí?